Yo no tengo por qué sentirme mal, estoy de acuerdo que es en un día equivocado. Las cosas sí que se le siguen complicando al presentador y actor Raúl Araiza. Si en un inicio él se metió en una situación súper delicada, por andar apoyando públicamente al Partido Verde Ecologista en plena veda electoral. Ahora parece ser que el actor sí que está en serios aprietos, principalmente por no decirle la verdad a las autoridades. Pues digo, yo no quiero volver a tocar el tema más allá de que hablo en un tono personal. Recientemente, a través de diferentes medios de comunicación, Raúl Araiza confirmó que la Fiscalía General de la República lo citará a comparecer, luego de que de un momento a otro promovió el voto del Partido Verde en las pasadas elecciones. Esto a pesar de que, por ley, esa conducta está totalmente prohibida. Yo no tengo por qué sentirme mal, estoy de acuerdo que es en un día equivocado. Aún así, Raúl Araiza se dijo estar completamente tranquilo, asegurando que él no cometió ningún acto en contra de la ley, principalmente porque él dijo ser un fiel seguidor del Partido Verde desde hace muchos años, por lo que en esta ocasión no le debió de sorprender a nadie que haya manifestado su opinión en las pasadas elecciones. Yo llevo nueve años siendo militante del Verde de siempre. Minimizando por completo este asunto, Raúl Araiza fue directo en afirmar que el Partido Verde jamás le pagó ni un solo centavo, por las menciones que el conductor realizó a su favor, esto en plena veda electoral. Para el presentador, este asunto está más claro que el agua de Cancún, ya que él asegura no hay conducta, que no sea legal que las autoridades deban seguir. Bueno, pues obviamente en mi caso no hubo ningún dinero, pero, pues pago muchos impuestos, ¿no? Contrario a lo que ha mencionado Raúl Araiza, es como está su situación legal, la cual cada vez se complica más. Algunos influencers salieron a admitir que el Partido Verde sí les pagó por pronunciarse a su favor, lo que deja bastante claro que Raúl Araiza no está diciendo la verdad. Si por andar tratando de convencer a las personas de votar por el verde en plena veda electoral, puede ser que Raúl Araiza pague una pena de hasta un millón de pesos. Las cosas pueden complicarse aún más si él sigue diciendo que el partido del Tucán no le pagó nada, pues en este caso Raúl no le estaría diciendo la verdad, no solo al público, sino también a las autoridades, lo que haría que el presentador caiga en un acto aún más delicado. De acuerdo con la ley vigente, el acto de no decirle la verdad a las autoridades, tiene como pena al menos estar 5 años dentro de las instalaciones de la policía, además de pagar 200 días, simplemente por no decir algo que los compañeros ya admitieron. Al final Raúl Araiza lo tendrá que admitir, o de plano pasar varios años a la sombra. Lo que elija Raúl Araiza, él tendrá que pagar las consecuencias. Si admite que el partido le pagó para dar su opinión al respecto en las elecciones pasadas, por lo menos él tendría que pagar un millón de pesos al Estado, además de que por supuesto recibiría todo el descontento del público. Si él sigue diciendo que el partido no le pagó, definitivamente tendría que parar en las instalaciones de la policía, además de que por supuesto también tendría que desembolsar una buena cantidad de dinero. ¿Acaso valdría todo la pena? Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.